Curiosidades y más presenta, Michel Renat, actual pareja de Matías Novoa, se deja ver en Diminuto Bikini y muestra por qué trae a su novio tan enamorado. Durante los últimos días, Michel Renat ha acaparado la atención de los medios por distintas razones, pues para empezar, trascendió que tuvo una fuerte discusión con Carla Estrada. Por otra parte, también se dio a conocer que ya está pensando en llegar al altar con Matías Novoa, y por si fuera poco, su incursión en el cine ha dado mucho de qué hablar. Sin embargo, en las últimas horas, la actriz acaparó las miradas en las redes sociales gracias a su arrolladora belleza, que resulta que difundió una serie de fotografías en las que presumió sus curvas con un atrevido bikini con el que dejó boquiabiertos a sus seguidores. Fue a través de su perfil oficial de Instagram donde Michel Renat difundió una serie de fotografías para presumir el gran fin de semana que pasó en Los Cabos, Baja California Sur, junto a su pareja, el chileno Matías Novoa, con quien luego de asistir al Festival de Cine de Los Cabos a presentar Corazonada, la nueva película en la que participa, también se dieron tiempo para relajarse y disfrutar de las paradisíacas playas de esta zona de México. En sus postales, la actriz de 34 años, además de derramar miel, también se encargó de presumir sus curvas y para ello utilizó un diminuto bikini, el cual daba la ilusión de estar confeccionado con la piel de alguna serpiente y dichas prendas tenían tonos blancos, negros y grises. Además, también complementaban al bañador unas cuantas tiras que la actriz sujetó en torno a su abdomen, por lo que este elemento le aportó un toque extra de sensualidad a su look. Como se mencionó antes, en algunas de sus fotografías, Michel Renat posó junto al actor que actualmente participa en la telenovela llamada Cabo. Sin embargo, las postales que más repercusión causaron fue en las que apareció posando sola desde la playa, por lo que los halagos no se hicieron esperar en su publicación, la cual en pocos minutos logró acumular cerca de 90 mil likes. Ahora tú dime, ¿qué opinas de la increíble figura que posee Michel Renat? Haznos saber tu respuesta en los comentarios. Si este video fue de tu agrado, dale al botón de me gusta, compártelo para que más personas puedan comentar su opinión y no dudes en suscribirte a este canal para enterarte más de los famosos. Mi nombre es Alex y nos vemos en el siguiente video.